muy buenas tardes cómo se encuentran ustedes mis amores espero que estén súper chévere pues estamos en un videíto más acá con ustedes siempre llevándoles un poco de lo de mari esperando siempre que sea de su agrado pues como les digo esperando siempre que sea de su agrado la verdad pues esa es la idea de llevarles siempre cada videíto a todos ustedes que les guste que siempre le dejen su laia mari saben de que lo hago con mucho cariño con mucho amor para todos ustedes y pues acuérdense que que como les digo siempre maria es única y siempre pues tratará la manera de estar siempre con ustedes siempre cuando verdad dios se lo permita pues acuérdense que la vida es una y hay que vivirla tal y como dios verdad esperando siempre que todos ustedes también verdad se estén estén súper súper alentaditos que dios me los tenga que dios me los tenga alentaditos con salud más que todo ahí me disculpan si si me quité de 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 la cámara pero es que ando todavía un poco mal de salud de de la de la gripe de la gripa no salud este es una gripa pasajera viral y pues por eso por eso me hice a un lado porque hasta hoy me he sentido un poco un poco ya mejor bendito dios verdad que que hasta hoy me he sentido un poco mejor entonces y por eso por eso decidí estar con ustedes para llevarles este vídeo a todos ustedes mis amores para que no se olviden de mar y para que no se olviden de ella pues ella siempre se recuerda de todos ustedes ella ella siempre pues está pendiente de todos ustedes y pues la idea es de llevar siempre el vídeo a todos ustedes pues aquí estamos así a lo natural y pues naturalistas también porque no andamos nada más que sólo un poquitito ahí de labial pero este lo importante es que tengamos siempre ese acuerdo de poder estar con ustedes de poderles llevar cada vídeo cada episodio pues cada cada minuto cada segundo que se les pueda ofrecer a ustedes entonces si ustedes me lo ofrecen a mí verdad entonces por eso es que vamos a ponerlo por acá sí entonces así estamos acá llevándoles siempre verdad un poco de lo de mar y un poco del pulgarcito del salvador acuérdense que siempre lo hacemos con pues con cariño lo hacemos con mucho cariño con muchísimo amor más que todo pues acuérdense que aquí pues es fabulosa la vida en el campo y como pueden ver ustedes verdad siempre vamos a ponerlo así entonces acuérdense que el pulgarcito del salvador es único siempre es único creo que pues ahí sí pueden ver un poquito casi entero y casi enterita y acuérdense bien que esa es la idea pues aquí miren aquí el clima pues ya cambió y siempre el cambio de clima siempre trae trae este como como le puedo decir este trae el cambio de clima trae pues enfermedades también siempre el cambio de clima pues a uno le hacen le hace daño y creo que igual a ustedes entonces este siempre siempre pasa esto así siempre pasa pues acuérdense que que siempre se da vieron que no hay ni a donde de antes poner este chunche porque porque este chunche este chunche lo que estamos tratando de manera es de de que se enfoque bien de que pues que pueda salir ahí verdad y enrique y cuqui es la madre es que miren se ve contra la luz se ven los rayos de la luz de A para acá como ya está este ya está un poco tarde está la puesta del sol también y eso también afecta afecta entonces a donde los podemos poner a donde los podemos poner a ustedes la verdad si no hay donde ponerlos porque pues porque los rayos del sol molesta molesta la 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 cámara más que todo la cámara porque se ve pañoso se ve se ve este como con sombra de sol así es corazones hermosos pues ya ya lo sentimos ahí un poquitito bastante bastante mejor dirán que me agarró fuerte bien fuerte mejor me siento porque así le voy a estar platicando mejor así es que ahí disculpen porque porque si me voy a entocer pero la verdad que todavía andamos ahí un poquitito un poquitito afónicas entonces por eso es que que yo no les había grabado no les no les había hecho videos pero la verdad que acuérdense que si uno se siente bien pues uno les va a grabar y si no pues lastimosamente pues uno se ausenta se ausenta un poco no del todo no pero se ausenta un poco entonces por eso es que no les había grabado mis amores fíjense que ahorita pues si ha dado un giro la verdad el clima se pone bastante bastante frío bastante frío ya desde esta hora en delante se siente fresco bien fresco y eso pues quiera o no me afecta un poco así como ando pero si este créanme que que para mí es un placer el poder saludarlos a todos ustedes el poder estar ahí llevándoles este video pues yo sé que podrán decir muchos no pero este video es como cualquiera yo lo sé pero la verdad que Mari lo hace con mucho cariño mucho amor esperando siempre el apoyo de todos ustedes ese apoyo incondicional que ustedes le dan a Mari verdad pues pues acuérdense que que no somos monedita de oro para caerle bien a todos pero la verdad que la verdad que pues todo aquel que vea este video y si le gusta pues denme su like regáleme su like y el que vaya llegando pues suscríbase suscríbase y si le gustó pues quédese y si no pues aléjese aléjese de la malévola malévola pero si en realidad pues son ciertas las cosas que le estoy diciendo no son fantasía ni nada por el estilo sino que pues la verdad que si algo no nos gusta no podemos estar a la fuerza en ningún momento todo tiene que ser voluntario todo tiene que ser así este porque acuérdense que también que los zapatos a la fuerza no adentran verdad así a mis amores pues está el clima está fabuloso la verdad pero a mí me afecta un poco la verdad pues porque así como ando así yo sé que me afecta pero siempre siempre que se da siempre que se da el cambio siempre hay molestias y como soy una persona sensible sensible de mi corazoncito sensible de todo entonces por eso que este a veces pues me me atrapan me atrapan las 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 festinencias las las enfermedades entonces pues por eso mismo les digo a ustedes de que aunque la verdad que yo pensé que pudiera estar así ya dejó de llover llovió como unos una semana casi de llover y llover y llover pero ahorita si ha quedado un clima bien rico con vientecito con airecito bien heladito pero yo también me dejó la gripa así a mis amores pues la verdad me siento contenta al poder compartir con ustedes y más que todo pues saludándolos y esperando que todos ustedes estén bien de salud antemano pues acuérdense que si no estamos bien tampoco pues podemos hacer nuestras labores y si y si estamos bien si lo podemos hacer así es que nomás échenle ganas para adelante nada para atrás porque la madre no se va a retractar siempre va a salir hacia adelante escalando 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 hasta que llegue a la cima si Dios lo permite verdad así es que como les digo verdad este pues no crean que a veces a veces uno se siente como tristón como de la digamos así de la patada porque si se siente uno pero siempre hay que escalar siempre hay que escalar y seguir adelante mis amores nomás me queda decirles bendiciones que se la pasen súper que pues que hagan el bien sin mirar a quien eso siempre se los he dicho pues lo que da la mano derecha que no lo sepa a la izquierda para que podamos nosotros también verdad recibir las bendiciones de lo alto así es que aquí aquí maria está con ustedes siempre para llevarles cada video cuando se pueda cuando no se puede pues no se puede verga pero cuando se puede así este maria estará con ustedes siempre así es que fíjense que a veces no se que me pasa pero hay ratito que 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 como que hay ratito que si me siento un poco jodida como decimos pero hay de tratar siempre la manera de echarle ganas a la vida de seguir siempre vamos a ponerlos acá yo sé que van a decir que estoy bien largo pero este lo que quiero es que usted esté así aunque se va a ver los rayos del sol yo por eso no quería ponerlos largos porque siempre se va a ver los rayos del sol pero lo que quiero es que ustedes me vean completita así estamos bien ricas y sabrosas bien ricas y sabrosas riquísimas riquísimas así es mis amores pues aquí aquí créanme que el salvador es un lugar espectacular es chiquitito pero grande en amor y en cariño para todos ustedes para todo aquel que quiera venir a pasársela bien con su familia yo sé que yo sé que hay personas hay personas que bueno hay un cintín de personas salvadoreñas en distintos estados de estados unidos y también acá en el salvador hay también personas que pues ven mis videos y créanme que pues yo les agradezco mucho el que usted esté pendiente de cada video el que usted me dé su apoyo siempre verdad porque créanme que para mí es al máximo así es que pues así estamos y yo pues siempre estaré con ustedes mientras Dios me lo permita no más cuídense se les quiere se les apapacha rico y sabroso así como dice Walter el mercado con mucho mucho amor para todos ustedes así es así es que pues dije yo Mari tienes que ponerte hermosa para todos tus seguidores para todos tus fans y pues así estamos ahorita bien riquicuquis arrechichévere y compartiendo siempre verdad el momento el momento para estar siempre con ustedes yo sé que en mi video ven todas mis desgracias como vivo pero no me importa me gusta ser realista me gusta ser transparente como el agua se me traba la carreta me gusta ser transparente como el agua porque me gusta ver me gusta que ustedes vean pues que Mari no tiene grandeza siempre he vestido he andado con mis faltitas así bien riquicuquis y este y de vez en cuando pues a veces andamos ahí todas loquitas pero pero la verdad que hoy este día fue muy bonito y muy placentero el poder estar con ustedes créanme que pues yo me siento contenta de sentir siempre cada minuto cada segundo que pasa así con ustedes no sé cuánto tendrá el video ahí pero la verdad que siempre siempre me gusta dar un poco de lo mejor que tengo y pues así estamos acá bien riquicuquis son bromas siempre siempre les hago esa pasadita pero pero lo hago con cariño así como cuando les digo se les quiere mucho mucho como un chucho es cierto lo hago de todo corazón no por querer no por quererles ofender no sino que que me nace del corazón y con cariño se los digo así es que cuídense mucho quieran más a Mari quieran más a Mari porque siempre va a estar con ustedes llevándoles pues estos pequeños videos así es que me despido tenemos 18 no pues lo vamos siguiendo mis amores cuídense se les quiere se les apapacha mucho 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 ay se me trago el dedo así es que esperamos esperamos este seguir mejor y salir mejor en otros videos también así es que bye 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 cuídense si ¡Gracias!